La industria del cuero y calzado indica que están desabastecidos en cuanto a su materia prima principal, pese a que solamente demandan el 10% del total de pieles que se producen en nuestra nación. Tuvimos un buen año, debimos haber tenido un mejor cierre, pero tuvimos el casete del cuero, que es la principal materia prima, y hoy seguimos afrontando el problema de la piel. En este momento hay un montón de quejas de todos los sectores, tanto los marroquineros, los zapateros, y los que hacen en Montura, de que no hay cuero de buena calidad en el mercado actualmente. Y si viene, viene muy poco, no es verdaderamente lo que necesitamos. Entonces hay muchos talleres en este momento que no están trabajando porque no hay cueros en Nicaragua, no hay pieles acabadas. Cuando en realidad en Nicaragua tenemos bastante matanza, y nosotros tan solo necesitaríamos el 10% de los animales que se sacrifican, la piel del ganado que se sacrifica en este país. Los mataderos se niegan a vendernos pieles porque dicen que ya están comprometidos dos y tres meses con otra gente que se lo lleva fuera del país. Entonces nosotros pedimos que se suspenda temporalmente la exportación de cuero, mientras los mataderos se ponen de acuerdo y nos venden la piel que nos autorizó el MIFIC. Delgado pide a las autoridades del MIFIC tomar cartas en el asunto y hacer cumplir la ley de protección a la industria nacional. El gobierno de Aña Violeta nos dejó una ley de protección al sector, la ley 223, que actualmente dice en su párrafo número 2, que cuando hay escasez de materias primas, principalmente el cuero, el gobierno o el MIFIC está obligado a parar la exportación de pieles en todas sus modalidades mientras se resuelve el problema. Entonces nosotros ya mandamos una carta al nuevo ministro, esperamos una respuesta positiva de que por el momento, mientras resolvemos el problema, suspenda la exportación de cuero salado o fresco fuera del país, ya que en la misma ley no fue esculta para eso. Entonces, ya el MIFIC nos ha dado un permiso para que los propios zapateros podamos sacar cuero a México o a cualquier parte y retornarlo. Pero el verdadero problema está en los mataderos. Marcos Medina, Noticias 12.